¡Aaah! 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 Daisy, vine para empezar a bailar ¡Túbame y a ese encuentro! ¡No quiero Carmen a más! ¡Dame amor! ¡Dame tu alma! ¡Te quiero! ¡Más no pienses que te voy a mentir! ¡Sabes que no quiero seguir! ¡Túbame en medio! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Negra no pares saber lo que quiero Soy Atana y soy un blanco rapero Mi raza eres tú ¡Deja todo atrás! ¡Anda, llévame al séptimo cielo! Negra no pares saber lo que quiero Soy Atana y soy un blanco rapero Mi raza eres tú ¡Deja todo atrás! ¡Anda, llévame al séptimo cielo! ¡This is the time! ¡Lo demás is gone! ¡No te quiero que estés! ¡Sentirás mi voz! ¡Porque yo si tengo ayer! ¡Siéntelo aquí en mi canto! ¡Lo de búscame una vela! ¡Se me sube el santo negro! ¡Y yo soy Atana y hay! ¡Un tipo bien formado! ¡Negro pa' rapear! ¡Nunca he robado! ¡Guárdame esa carta! ¡Guarda ahora el coñal! ¡No puede que te llame o te deje bien mal! ¡A punto de llorar o prefieres cambiar! ¡Dime! ¡Dímelo ahora! ¡Di que me vas a amar! ¡A T-H-N-A-I! ¡Ata nena dime si! ¡O te paras y te vienes o te quedas sin mi! ¡Negra no pare! ¡Negra no pare saber lo que quiero! ¡Ata nena! ¡Toma lo que hay! ¡Pues yo te prometo que sección free! ¡Hasta cuanto no me la des a mi! ¡Pues no te pares! ¡No lo pienses! ¡No lo dudes! ¡Ja! Mi raza me alzó la fila la pongo ¡Anda negra deja verte las virtudes! ¡Negra no pare saber lo que quiero! ¡Soy asana y soy un blanco rapero! ¡Mi raza eres tú! ¡Deja todo atrás! ¡Anda llévame al sextimo cielo! ¡Negra no pare saber lo que quiero! ¡Soy asana y soy un blanco rapero! ¡Mi raza eres tú! ¡Deja todo atrás! ¡Anda llévame al séptimo cielo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!